La selección cubana de voleibol masculino concluyó en el cuarto lugar de la Liga Mundial, luego de caer el sábado ante Serbia en semifinales y el domingo ante Rusia por la medalla de bronce. Ante los serbios se venció en el primer set y después de ceder en el segundo y tercero, la tropa de Orlando Samuels sacó un extra en el cuarto, aunque solo sirvió para caer 25-27. Así, visiblemente cansados, encararon a Rusia, equipo que consiguió un categórico 3 set por cero, algo que no pudieron hacer en los cuatro choques preliminares. El título de la Liga Mundial de Voleibol 2009 fue para Brasil, selección que después de haber sido la mejor en el torneo, dispuso de Serbia en un dramático tie-break ante un lleno total en la arena de Belgrado. Individualmente, el ídolo local Iván, el terrible Milkovic, resultó el máximo anotador, renglón donde los cubanos Wilfredo León y Robarland y Simón anclaron tercero y quinto. Fueron precisamente León y Simón quienes se llevaron reinados por Cuba en esta final. El jovencito santiaguero fue el mejor al saque, al tiempo que el capitán capitalino Simón obtuvo el mejor porciento en ataque y además el mejor en el bloqueo. Por su parte, Keibel Gutiérrez quedó segundo en el recibo y segundo entre los líberos. Cerró así un evento de máximo nivel que marcó el regreso de nuestro voleibol masculino a la élite mundial y a la vez evidenció que el entrenamiento físico intenso rinde sus dividendos y el jugar constantemente a un alto nivel, como sucede en las diferentes ligas, también. Los nuestros fueron de más a menos en su rendimiento, algo que les bastó para clasificar, pero no para discutir ante rivales de mucha más experiencia y fogueo y que vinieron de menos a más. Talento, juventud y ganas le sobra al equipo cubano, por lo que hay que estar optimistas. El aplauso otra vez del público, está defendiendo mucho el equipo cubano, el bloqueo por fuera.